12A Producción Nunca pensé, que por tanto amor que pedí, nuestra historia acabaría Yo creí, que había encontrado el amor, ya sin penas y melangolía Y ahora que el tiempo ha pasado, he sufrido también y llorado Que mi corazón ha quedado ya, sin lágrimas Y ahora que el tiempo ha pasado, he sufrido también y llorado Que mi corazón ha quedado ya, sin lágrimas Y de tanto llorar y llorar, me quedé sin lágrimas La ilusión de mi amor se acabó, me enseñé a la mujer de ti Y de tanto llorar y llorar, me quedé sin lágrimas Que no puedo ahora llorar, ni siquiera por fin Me quedé sin lágrimas Y ya no llores más amiga, por este mal amor Que te engañó, te traicionó Nunca pensé, que por tanto amor que pedí, nuestra historia acabaría Yo creí, que había encontrado el amor, ya sin penas y melangolía Y ahora que el tiempo ha pasado, he sufrido también y llorado Que mi corazón ha quedado ya, sin lágrimas Y ahora que el tiempo ha pasado, he sufrido también y llorado Que mi corazón ha quedado ya, sin lágrimas Y de tanto llorar y llorar, me quedé sin lágrimas La ilusión de mi amor se acabó, me quedé sin lágrimas